Descentralización Total Descentralización Total Descentralización Total Era el 2021, probablemente alrededor de febrero, en un grupo de Telegram de Cardano en español, nos estábamos buscando entre los chilenos. Y resulta que me encontré con Sebastián y la verdad es que... Conversamos un par de veces, no nos conocíamos. Y el primero de abril del 2021 hicimos el primer episodio de Descentralización Total, era un piloto de hecho, porque no nos conocíamos. Y la verdad... Todo esto de los miles de bloques... Esta forma de crear una comunidad... Solo yo no lo hubiese podido hacer jamás. La verdad sea a ti por elegir, arriesgarte, por doblar tu apuesta en la mitad del bear market, por estar ahí cuando... Cuando el resto falla, entonces quiero darte las gracias a ti. Porque no... Porque cuando uno se hace marinero probablemente no sea cuando el mar está tranquilo, sino que cuando el viento cambia de dirección y hay que mover el timón. Entonces, por permanecer estoico, ante la ola como el teniente Dan, preguntaba si era lo mejor que tenía. Estamos desafiando el bear. Probablemente no sea el fin del bear. No. Me lo tenía que recordar, Rodrigo. Tenía que recordarlo. Después de toda esa emoción que nos hayas dejado, yo estaba a punto de las lágrimas y me recuerda que seguimos en el bear. Y probablemente todavía no termine. Pero así como... De repente hay momentos que es súper oscuro, hay momentos que son súper claros. Y la transición a ellos es el minuto donde uno aprovecha de crecer. Entonces, te doy las gracias, Seba. Le doy las gracias a cada uno de ustedes que nos escucha desde su casa, desde el transporte público, desde su oficina. Ya sea en su celular, en su televisor, en su dispositivo, en su tablet. Desde donde sea que estén conectando en este minuto, les quiero dar las gracias porque lo logramos. Partimos en un ecosistema hace tres años donde la gente hablaba en inglés y los espacios en español eran reducidos. Donde la temática era hablar de que Cardano sube, que Cardano baja. Y nosotros un poco nos reíamos diciendo que no importaba eso, que los pagos venían cada cinco días. Y no pagábamos cada cinco días porque en realidad no teníamos más de un millón de hadas para... Para parar la olla. Para firmar bloques, claro, para parar la olla. Entonces, a cada uno de ustedes que nos acompaña, quiero contarles que independiente estén ahora delegando o hayan delegado, dentro de su transición logramos juntar un billón de hadas puestos en el pool. Un billón de los 45 billones. Un billón de los 37 billones que hay en circulación han pasado por acá. Entonces, es un honor, es un placer y vamos juntos a estar hasta el amanecer. Vamos a agarrar todos los bloques que vamos a firmar de aquí hasta el próximo ver y nos vamos a reír juntos. Entonces, gracias Seba por venir, por pasarla bien. Es un gusto estar contigo pensando en que uno puede hacer lo que quiera, pero sin esperar recompensas. Pero qué tal es hacer lo que uno quiere y hacerlo pensando en que hacer bien para el resto. Eso. Excelente, Rodri. Voy a agradecerte a ti también toda esa labor, sobre todo la técnica, porque al final los bloques no se verifican con las puras ganas, sino que hay que tener una infraestructura andando, hay que tener software implementado, actualizado, hay que estar monitoreando constantemente y esa es una labor que has hecho tú durante estos tres años. Así que también felicitarte por eso. Seguramente la audiencia ahí va a llenar de aplausos por toda esa labor. Y me leíste un poco la mente porque no habíamos tenido reunión de pauta hoy día. Nos juntamos, conversamos un poco en la mañana con los links y con la transmisión, con los horarios, pero no hicimos una reunión de pauta antes. Y yo quería hablar precisamente de la historia, un poco del pool, la historia de nosotros también. También creo que es relevante, sobre todo cuando nos juntamos dos veces a la semana, las personas que están ahí en sus dispositivos, como dices tú, aprendiendo sobre Cardano, ya tenemos más o menos una idea más o menos clara de qué es esto, de en qué estamos, o por lo menos vamos tanteando esa definición. Pero hay mucha gente que se conecta quizás por primera vez y dice, ¿de qué están hablando? Cuando de repente nos ponemos complejos porque hay toda una nomenclatura, hay todo un lenguaje técnico que empezamos a adoptar y que empezamos a hablar de manera fluida. Y hay mucha gente que entra y a lo mejor esa es una primera barrera, un primer límite de entrada. Porque si uno nunca ha escuchado las palabras staking, pool, rewards, encima está todo en inglés y nosotros tratamos de hacer esa traducción al español, de repente uno se pierde. Entonces quería aprovechar el hito porque es un hito que nos parece importante a nivel emocional y a nivel simbólico. A nivel técnico, el bloque 1000 es igual al 500 o al 1500, al final son ladrillos dentro de una fundación. Creo que esas son las reflexiones que ha sido hoy día. ¿Qué son los bloques en esta construcción? Porque escuchaba a Charles hace un par de horas que estaba ahí en un space súper interesante junto a Coin Bureau. y siempre con la elocuencia de Charles, imaginándose un mundo interconectado, muy complejo y metió temas de gobernanza y de sustentabilidad y de bancarización y un estado financiero, una serie de cosas que es capaz de unir de manera bastante magistral. Y en ese viaje, para poder elevar esa conversación y estar imaginando, como lo ha sido hoy día Charles, sistemas de gobernanza global, sistemas de tomas de decisiones, actualización de sistemas que están bastante obsoletos, lo primero que necesitamos es cavar la tierra y generar estas fundaciones y esa es la metáfora que quería utilizar, que al final los bloques de la capa 1 terminan siendo como esta fundación para poder sobre ahí construir un montón de cosas que ya vemos cómo se van implementando a través de las aplicaciones DIFA y a través de los proyectos que aparecen en Catalyst, una serie de cosas que están sucediendo alrededor de la comunidad, pero todo eso funciona porque los pools hacen la tarea de fundar esta red con estos bloques y porque son bloques que van a estar ahí para siempre. Recordemos, técnica básica, cuando hablamos de blockchain, ¿por qué hablamos de blockchain? Es una cadena de bloques y esa cadena de bloques tiene ciertas características como por ejemplo su inmutabilidad, es decir, que cada vez que se construye un bloque todos los bloques que van hacia atrás permanecen ahí en la historia de la cadena por siempre y para siempre jamás o hasta que el internet desaparezca o tengamos alguna realidad que en este momento no somos capaces de imaginar, pero mientras tengamos sistemas computacionales interconectados, esas cadenas de bloques son inmutables, cualquier persona las puede ir a revisar. Entonces, me parece pertinente esa metáfora con las fundaciones de estos sistemas digitales, Rodri. Así que, bacán el viaje. Los que quieran aprender más sobre nuestro pool lo pueden ver en chilestakepo.cl y conectarse a los canales de Chilestakepo e Individuo Digital todas las semanas para aprender de este ecosistema, Rodri. Hoy día que profundo, perdóname hermano, hay gente en su casa. La emoción. La emoción porque este es un viaje. Claro, uno parte y como que lo más entretenido es la oportunidad de hacer dinero, la volatilidad. Y en realidad uno empieza a investigar y cada una de estas propuestas, no todas, pero la mayoría en su misión, vienen a ofrecer alternativas para mejorar el cómo distribuimos nuestro sistema. Y cómo nos relacionamos entre nosotros. Y esto del blockchain, realmente no se trata de eso de los tokens. Se trata de crear protocolos, tal cual como está el internet, que ojalá sean del tipo de consenso Nakamoto y no sean redes federadas. Y que me refiero cuando digo que sean del tipo de consenso Nakamoto, significa que cualquiera pueda ingresar a ellos, que cualquiera pueda acceder y participar. Y que sean, no puntualmente a lo mejor, lo más entretenido, pero sino que sean el fundamento en la sociedad donde podamos realmente decirle a las autoridades, te estamos auditando y la plata delante robando. Entonces, podamos distribuir cómo funciona el poder. Me emociona harto, hermano. Eso. Bacán. Bueno, y para ver lo que estamos hablando, pueden usar cualquier monitor de la red. En este caso les voy a mostrar PoolPM. Buscan el ticker CHILL, que es el pool, es el servidor, es una serie de computadores que están conectadas a esta red, que lo que se encargan es de verificar los bloques que al final le dan el sustento tecnológico a la transferencia de valor de ADAS, transferencias de contratos inteligentes y de otros tokens nativos dentro de la red. Tenemos 6.9, casi 7 millones de ADAS delegados, Rodri. También otro hito importante que nos acercamos. Quizá en cualquier minuto del día llegue ahí un pequeño cetáceo a van a dar junto a nosotros y superamos también la barrera de los 7 millones. Como decías tú, Rodri, el día miércoles verificamos el bloque número 1000. En este momento ya tenemos 1.006 bloques porque claro, con este crecimiento y con el apoyo de todas las personas que delegan cada época, cada cinco días, un montón de bloques se siguen acuñando. Así que seguimos creciendo. Me parece que eso también es parte del relato más interesante. Más allá de los desafíos que nos planteamos en un inicio, un poco atientas, queríamos saber dónde podíamos llegar. Nuestro objetivo era saturar un pool. Después vimos que era bastante más difícil que nuestras primeras ganas, pero también esa lección de humildad nos ayuda a entender que la construcción se hace también en el día a día. O sea, cada delegante, cada persona que se suma, que pregunta, tratar de ayudarla, de guiarla, de hacerle entender también cuáles son los desafíos que tiene interactuar con la blockchain. Y eso es lo importante. Más de 1.224 delegaciones. Si vemos el gráfico, eso va constantemente en subida. Creo que eso es lo más, la métrica que a mí más me satisface. Como que uno está en un negocio que todos los días es un poquito mejor que el día anterior. Eso obviamente que uno mira para adelante, sobre todo habiendo pasado todo este beer market que podría haber sido catastrófico y ha sido catastrófico para muchos negocios. No hay que engañarse tampoco. Hay pools que han desaparecido, hay negocios dentro y fuera de la blockchain que han desaparecido porque es difícil. Y poder aguantar ese proceso y seguir en crecimiento es una buena señal para lo que se viene. Y también aquí en el ceexplorer.io que es otro monitor de la red, pueden verificar cuál es el retorno estimado, la suerte que hemos tenido. Y estos hitos que hoy día celebramos con los 1.000 bloques, como les digo, 1.000 bloques o 500 o 1.500, es un poco independiente en frente a otras cosas que son más importantes como la comunidad, la información y todo lo que se está construyendo en red. Pero también estos hitos y estos stickers que nos ganamos en el sitio de Ceexplorer nos motivan a seguir trabajando. Ya aparte tenemos un montón de reconocimiento, Rodri. El pool ya está muy bien posicionado, así que buenísimo. Aquí está el de los 1.000 bloques. Vamos a ponerlo en pantalla. Ponemos música, reloble, tambores, fanfarrias y celebramos con ustedes esos 1.000 bloques. Así que vamos a viajar y bueno, vamos a ir a saludarlo a ustedes que al final son miembros y parte de esa descentralización. Nosotros somos solo los dos monos que ponen la cara aquí en el internet, pero esto se construye con todos aquellos que están delegando con sus billeteras, que nos comentan y aportan a la discusión semana a semana a través del chat. Y vamos con Cripsy que dice que nunca llego like número 2 en buena hora al like número 1. Hace rato, a las 12, hace 4 horas que nos deja este mensaje Cripsy. Un gran saludo y nos deja una pregunta, Rodri, que vamos a responder de entrada. ¿Qué quiere decir SSPO? ¿Es una agencia espacial? Mira, a pesar de que somos astronautas, hermano, y estamos en el universo, SSPO habla en realidad de la agencia espacial de Chile, Stake Pool. No, quiere decir single de soltero, Stake Pool, la segunda S, Stake la segunda, Pool, la que sigue la P, y O es de operador. Entonces, es el operador de un solo Pool. Es decir, Chill, el Pool Chill es un SSPO. Vamos por mil más, nos dice Guilla Raula. Vamos a estar aquí los próximos mil. Aparte que, claro, como les decía, en esa curva de crecimiento, cada vez nos va costando menos acuñar bloques y vamos acelerando también el proceso de trabajo de las máquinas. Y veía hoy día cuando estaba revisando esos stickers que les mostré recién en pantalla, que nos demoramos dos años en llegar a los 500 y nos demoramos un año en llegar a los mil. Si sigue la misma tendencia, en seis meses deberíamos estar celebrando los dos mil. Puede ser un mecanismo. Perdón, me disculpa, tengo que dejar el teléfono prendido porque estoy esperando una llamada que a lo mejor me puede llegar. Disculpen. Ahí Fran Villalba respondía a lo del SPO, lo que nos decía Rodrigo. Grandes maestros, grande el cardumen, Fran, un abrazo. Hoy os veo en diferido, con los niños es muy complicado verlo en directo, ningún problema. Esa es la gracia también del internet. Cariño a la familia. Y al final es lo más importante, prioridad número uno. Y junto con el trabajo, así que vaya nomás a atender a los suyos. Y ya nos veremos en diferido. También todos los que se conectan, Facebook, YouTube, Twitch, Twitter y Odyssey, recuerden ahí ayudarnos con un like, confundir un corazón. Nos pueden dejar comentarios y suscribirse al canal para que les avise cuando estamos en vivo y en directo, que son dos veces a la semana, martes y viernes, conversando. Pueden hacer preguntas sobre el ecosistema de Cardano, cripto. Vemos noticias también que tenemos algunas preparadas para el día de hoy. Y bueno, estamos una hora y una hora y media a veces conversando sobre este ecosistema aprendiendo todos juntos. Y ese, mientras trabajamos en la computadora, esperamos el inicio. Muchas gracias, un abrazo a México. Sigo creyendo que toda la narrativa creciente, nos dice YS, es solo para que los grandes tenedores de Bitcoin puedan seguir distribuyendo y después un gran bajón en el precio. ¿Qué opinan ustedes? Qué buena pregunta, Rodríguez. Me empezó a conversar. ¿Quieres partir? Yo tengo algunas reflexiones para compartir también. Parte tú, compadre. Ya. ¿Qué es lo que pensaba? Porque esta pregunta llegó antes de que empezara la transmisión. Entonces la vi mientras estaba ahí preparando mi mate para compartir con ustedes y pensaba sobre toda esta narrativa que profundizamos un montón en el capítulo anterior del martes. Para los que quieren ahí interesarse, hoy día no vamos a entrar mucho en esa lógica de las noticias y de la narrativa respecto al manejo de mercado. pero si a estas alturas alguien es bajista en Bitcoin, estamos hablando de bajista a largo plazo, es un bicho raro dentro de cualquier ecosistema. Desde los nerds que estamos en el internet hablando de criptomonedas hasta las instituciones bancarias más consagradas y con más años en el mercado están todos queriendo tener más Bitcoin y no tener menos Bitcoin. O sea, en este momento yo creo que no hay ningún ente en el mercado que diga no, en realidad yo quiero tener menos Bitcoin. Más allá de que en el mediano o en el corto plazo puedan haber especulaciones de cómo sacar más rendimiento y a lo mejor quieres vender ahora para comprar más abajo. Pero no hay nadie que no quiera tener más Bitcoin a mediano o largo plazo. Y si hay alguien que tenga esa posición, bueno, me gustaría leerlo, hay algunos que son detractores, pero en general me parecen anécdotas más que posiciones relevantes. porque el Bitcoin está en todos lados. O sea, en este momento si las instituciones quieren acumular Bitcoin, si hay países que quieren acumular Bitcoin, capitales más grandes del mundo quieren acumular Bitcoin a través de casos como el de BlackRock, de Fidelity. Entonces, esto es toda una narrativa para poder mover el precio porque a nivel de mediano y largo plazo estamos todos al cito. Si al final es un bien muy escaso que tiene unas propiedades que, bueno, la mayoría ya las conocemos y no pueden ir ahí al internet y poner qué es Bitcoin y se van a dar cuenta ustedes mismos de las potencialidades que tiene como herramienta de dinero, como herramienta de conservación de valor. Entonces, eso es lo que opino. Creo que toda esta manipulación nos va a acompañar de aquí hasta quizás cuando ubicó todo lo de los ETF yo creo que se va a poner incluso más volátil, pero si uno echa el zoom hacia atrás y toma distancia creo que estamos en el lado correcto. Partiendo en que este es un ecosistema donde nadie sabe nada y todo es muy rápido, creo que después de haber escuchado a Wolfram ayer hay que preguntarse acerca del observador. quién es la persona que interpreta lo que está ocurriendo esta información en el sistema. El SEBA igual que yo y probablemente igual que tú en tu casa en este minuto tenemos la idea de que nuestro pensamiento nuestra forma de pensar no está sola. Y claro, obvio, las instituciones van a comprar y claro, sí, obvio, vemos que los mercados están pavimentando el reglamento para entrar. Vemos que las naciones están participando y todas estas interpretaciones son por parte de un conjunto de observadores del sistema que está ocurriendo. Y tal cual como tú dices hay una narrativa que se construye. Pero yo ahí tengo perdóname por ser relatero pero yo pienso que el precio acompaña la narrativa porque uno tiende a encontrar siempre excusas para poder comprender qué es lo que está ocurriendo. No la narrativa acompaña el precio. Entonces, ¿por qué digo esto? Vamos a hacer el caso. Uno, porque viene el halving en menos de seis meses. Dos, porque el año 2024 los bancos empiezan a jordiar un porcentaje o pueden jordiar un porcentaje de sus reservas en Bitcoin. Tenemos elecciones presidenciales y todo lo que involucra la elección presidencial más allá que el candidato que era el Bitcoin o no que eso yo se los conversé porque lo vi así con un catalejo año atrás. Todos quieren tu dada, todos quieren tu plata, todos quieren tu voto. Nosotros nos movemos independiente de lo que ocurra. entonces en este minuto teniendo a BlackRock no tan solo hablando de los ETF sino que comprando participación en todas las empresas de minería. O sea, tú realmente al igual que nosotros como observadores estamos pensando oye, pero si yo estoy viendo esto ¿qué pasa con el precio? Y es porque a pesar de que nosotros entendamos esto la narrativa no es coherente con lo que está ocurriendo en el mercado y nos produce la disonancia cognitiva gigante. entonces uno puede preguntarse ¿qué tipo de ratón quiere ser? ¿el ratón que se come el pellet ahora y hace un trade? ¿o el ratón que se come dos después y hace una inversión? Excelente saludos a Bruno Tomasi dice 250 episodios mil bloques todo redondito primero de septiembre además felicitaciones y merecido ya nos votó en Catalyst muchas gracias Bruno vamos a hablar de Catalyst hoy día un poquito más adelante así que atentos ahí a la transmisión buenas tardes a todos no podré verlos en directo pero los veo en diferido máquinas recordad hold ADA y apoyad con vuestro like muchas gracias Jack Doe dice ADA a 5 o 15 dólares pronto que el universo Dios te escuche los lamas los príncipes los ángeles todos te escuchen pero yo todavía lo veo muy lejos de los 5 hasta Satán por ahí anda Satán nuestro amigo que se conecta tenemos siempre conectados ahí notables dentro del cardumen saludos a Neuquén Patagüena Argentina Guillermo ¿cómo estás? Cristian saludos al cardumen Diego es viernes y el cuerpo lo sabe de todas maneras por eso estamos aquí con altas dosis de mate ahí para que la cafeína mantenga las neuronas alertas así una semana larga y queda todavía quedan dos días para seguir trabajando y seguir produciendo minando fiat para aprovechar este cripto invierno seguimos ahí saludando a Cristian dice felicitaciones por los mil bloques muchas gracias me alegra estar participando con el stake muchas gracias Leóncio Cirileo desde la calidad y soleada Pelotillewe me tomé un tiempo para votarlos en Catalyst conjuntamente a las propuestas de los amigos argentinos buenísimo vamos ahí a contarles de las propuestas también vamos a bueno ahí quédense conectados que ya vamos a hablar de Catalyst podrías explicar las palabras simples qué significan los mil bloques felicitaciones nos dice JLM qué buena pregunta eso es lo que decía al principio de repente nos vamos muy rápido con el tecnicismo y se nos quedan atrás algunas definiciones que en 250 episodios más de alguna vez lo hemos dicho pero hay veces que hay gente que no obviamente que no nos conocía hace 250 episodios y se han perdido alguna explicación Rodrigo tratemos de explicar en palabras simples qué significan estos mil bloques tenemos una red distribuida esta red distribuida la componen un conjunto de computadores que los pone diferentes participantes del protocolo en este minuto son 3000 pool como cada el protocolo nunca ve la noche en cada parte del mundo siempre está saliendo el sol es importante que tengamos claro que de repente el uso horario es una mala forma de poder englobar la cantidad de transacciones como un hito entonces como no ocupamos el ahora ocupamos un bloque entonces la red tal cual como para que yo pueda conversar contigo desde mi casa hasta donde tú estás tiene que pasar por un conjunto de computadores y servidores que propagan esta información nosotros mantenemos una red y una infraestructura que se encarga de procesar y propagar las transacciones que hacen los miembros de la comunidad de Cardano sea lo que quieran transar a mí no me importa todas bienvenidas todas buenas ondas entonces en este momento significa que dentro de todos los slots que hay en una época que son 420.000 o sea 420.000 segundos durante 30 durante 3 años nosotros hemos podido capturar mil procesar mil veces un conjunto de transacciones ahora dentro de ese conjunto de transacciones hay unas que tienen dos transacciones y hay unas que tienen 100 transacciones hay unas que tienen mil transacciones eso no lo sabemos no simplemente nosotros estamos al pie del cañón siendo serios procesando transacciones ofreciendo recompensas cada 5 días Chile State Expo Delegance HIL de Cardano Excelente Lucas Maquiavelli ¿cómo estás amigo? felicidades son una inspiración para todos los aprecio mucho amigos nosotros también a ti muy importante la labor que realiza Lucas también hartos proyectos muy involucrados en la gobernanza así que eran miembros de la comunidad también y con un proyecto que trae la oportunidad de tener un venture capital en Cardano Token Alize para los que quieran conocerlo han venido aquí al podcast así que pueden buscar ahí en el buscador de YouTube individuo digital Token Alize y pueden ver también la entrevista que hemos hecho con Lucas Nenio ¿cómo estás? bienvenido Andrés León un abrazo amigo mil bloques uff se dice muy rápido sí y detrás sé que hay mucho trabajo y esfuerzo personal familias económicos y emocional sin duda gente J felicidades muchas gracias por esos mil bloques y el episodio 250 gracias por su buen ánimo y conocimiento encantado salva Zaragoza ¿cómo estás? bienvenido desde un pueblecito de Alicante mira que bello debe ser eso Cristian Martínez en Argentina el Banco Galicia se está volviendo a meter con billetera en el mundo cripto sí se van a meter todos tuvimos el caso de Mercado Libre también en Chile está ahí coqueteando con el cripto Rodri pregunta si en Argentina va a empezar a ser desde el próximo año un país del BRICS ya está bien esta medida es consecuente con alejarse del FMI ahora me pregunto si sale mi ley que no quiero opinar del político porque no me interesa en ese minuto pero si no que leí que él iba a rechazar la idea de pertenecer al BRICS los bancos están en una situación que es la amenaza principal del mundo cripto más que el precio que suda a los hackers en la falta de claridad en la regulación gente en su casa y eso para quien sabe es una oportunidad más que un problema Leoncio dice que mis votos en Catalyst van a Individuo Digital José Yadichicho Mitril me falta alguien más mira que buena pregunta Leoncio para que estén atentos a todo el material que vamos a estar subiendo durante la siguiente semana porque bueno vamos a subir un tutorial de votación para aquellos que todavía no saben cómo votar y vamos a estar comentando algunas propuestas obviamente que las nuestras que estamos presentando pero también otras propuestas de la comunidad que nos parece interesante poner atención y un poco no orientar los votos pero sí informar imposible hablar de todas las propuestas que hay son más de 1500 durante muchos episodios hemos hablado de alguna de ellas para que les pongan atención pero quería hacer una propuesta Rodri no sé si te gusta no la hemos conversado pero estaba pensando de dejar abierto este capítulo y los siguientes para aquellos que tengan propuestas en su casa pónganla en los comentarios y yo voy a hacer un listado de propuestas de la comunidad del cardumen para poder también ser ecuánime porque de repente si me pongo a nombrar así al aire se me puede ir alguna y no quiero entonces los que tengan propuestas yo sé que Lucas tiene propuestas por ejemplo las amigas de la criptoría que se conectan siempre tienen propuestas los amigos de Jotapé con Cardano Timelines Cardano Timelines Saludo al Fede al Santiago la gente de Mice nuestro amigo Tengo Michis con Adatoms Adasolar Adasolar de José bueno un montón de proyectos entonces voy a ir haciendo un listado y para que no se me olvide ninguno yo igual tengo más o menos en mente cuáles son los proyectos de las comunidades amigas pero pueden ir dejándome los comentarios así yo hago una lista y en el programa del próximo martes y el próximo viernes que tenemos espacio para conversar vamos a ir nombrando estos proyectos para comentarle a ustedes Rodio Carnada la revista que está nombrando Diego y un sugerencia porque Youtube de repente nos censura a ustedes no creerían la cantidad de comentarios que borran pero cuando manden el enlace pónganle un espacio gigante en una parte para que no termine el .com ponerte un ejemplo sino que termine la oración espacio 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 punto com para que no lo reconozcan ni te lo borre como comentario porque si se van a repetir probablemente Youtube quiera decir ¿qué está sucediendo ahí? ¿por qué no es una estafa? ¿es contenido de verdad? censurémoslo entonces mantengamos nuestro trabajo vivo excelente 16 usuarios conectados pregunta Edus Montes y estamos hablando de cambiar el mundo lo único que veo es que Ethereum ya sacó hasta un celular está avanzado pese a que su tecnología está deficiente bla 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 me parece notable bueno ahora tenemos 31 personas conectadas en Youtube hay 6 personas conectadas en Facebook hay una persona conectada en Twitch en Odyssey seguramente hay uno más ahí para ser precisos también en el conteo es interesante lo que plantea Gus Montes porque obviamente que uno tiene que medir el alcance de su impacto en el mundo digamos o en el lugar que quiere interferir obviamente que un sueño parte con el primer paso dice un poco el cliché ese cliché me parece una verdad bastante absoluta en el sentido que hay que comenzar con la gente que quiere generar la atención a transformaciones como esta si es poca gente bueno estamos en un nicho estamos en la comunidad de la hispana en general si uno se pone a comparar si estamos detrás de Bitcoin en cantidad de uso estamos detrás de Ethereum en cantidad de uso pero llevamos 3 años estudiando el ecosistema de Cardano y mirando obviamente que a los vecinos para ver cómo están avanzando y cuáles son los desafíos para enfrentar la nueva revolución digital o los nuevos desafíos de esta nueva revolución digital perdón y creo que por eso seguimos acá martes y viernes conversando porque somos capaces de ver en primera persona los avances técnicos que hay en Cardano que no hay en Ethereum y que mucho menos hay en Bitcoin entonces sí Ethereum tiene mucho terreno ganado primero por la cantidad de tiempo que llevan en el mercado segundo por el camino que han tomado que lo hemos discutido aquí alguna vez tiene que ver con esta idea de avanzar rápido y de romper cosas el problema de Ethereum es que se han roto demasiadas cosas y en esa ruptura de cosas se han perdido muchos fondos en ese sentido Cardano y espero que sea consistente también en esa lógica llevamos funcionando en la red 24,7 100% del tiempo con fees predecibles nunca se ha revertido una transacción todavía los exploits de contratos dependen exclusivamente de los usuarios y no de los contratos que están diseñados en la red entonces la diferencia tecnológica es importante a estas alturas creo que la transformación tiene que ver con muchos otros factores obviamente hay que ver si somos capaces primero de superar el trabajo que ha hecho Ethereum que a mí me parece increíble siempre he hablado bien del proceso de Ethereum pero también soy consciente de las deficiencias técnicas que tiene Ethereum para abordar temas complejos como los que hemos venido abordando acá que no van a resolverse en dos o tres años hoy día escuchaba Charles era interesante la prospección que hacía que le ponía una fecha entre 5 y 7 años para poder armar redes distribuidas de lenguajes de programación porque aparte que estamos en una red que está implementando un nuevo lenguaje de programación y pensando que tenemos los contratos inteligentes hace un año y medio Rodri tenemos disponibles los contratos inteligentes septiembre de 2021 septiembre de 2021 dos años con contratos inteligentes todavía hay un tiempo bastante razonable para evaluar efectivamente el impacto que podemos generar a través de esa herramienta y con eso llegar a la adopción ahora los usuarios conectados en un podcast como el de nosotros que somos dos monos en internet claramente no son una referencia del impacto que tiene Cardano y puedes ir a compararlo a ver las métricas en Twitter las métricas de adopción las métricas de TBL y un montón de métricas que a lo mejor te hacen cambiar de opinión a lo mejor no pero bueno ese es mi argumento Rodrigo Seba ¿puedo? ¿puedes dejar el comentario que tengo déficit atencional y quiero leerlo por favor? Edu partiendo te quiero dar las gracias por tomar el tiempo de responder con un comentario que no corresponde a la caja de eco en la que nos encontramos en la cueva de descentralización total es súper importante que como miembro de la comunidad el cardumen independiente sea un mensaje cariñoso tengan la oportunidad de expresar tu pensamiento uno sobre los usuarios conectados o no tengo algo que decir son 195 países en el mundo perro y nosotros llegamos a más de 60 o sea ¿qué te pasa? casi un tercio tenemos una comunidad de 1200 personas que delegan y otras tantos miles que nos escuchan en distintas plataformas no sé qué me estáis diciendo pero tercero nada para ser un pool de habla hispana con una capacidad de pelear por la atención como están todos los otros monos en el internet a pesar de que nos falta mucho por crecer ha cambiado mi mundo y sobre ese mundo que me ha cambiado yo he construido y he aportado a las otras personas si tú no estás ahí te invito a participar nos puedes encontrar en chilestexpo.cl en las billeteras de cardano con el tíker C-H-I-L y con lo último que te quiero decir es que jame 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 pesado Lucas dice que hoy nos nombró Ben O'Hanlon y nos hizo un lindo post en Twitter ¿o no? sí Ben es una de las personas que trabaja en el ecosistema de cardano en IOG no es de lo mejor de las caras más famosas pero sí participa y es un trabajo bien grande con la comunidad entonces ¿qué te puedo decir? por fin uno de estos anglos parlantes nos pone atención después de 3 años es lo mínimo que podían hacer así que le damos la gracia a Ben y hoy día me siguió en Twitter Cardano Weill y pensé que era tan superficial así que ¿te sigue Cardano Weill? hoy día después de este Twitter después de que le he posteado cientos de cosas de harto valor Ariadne Batista buenas noches de Canarias ¿cómo estás Ariadne? el mejor regalo que les puedo hacer hoy es mi delegación muchas gracias Ariadne cuando sepa cómo hacer con el stake de World Mobile Token y el NFT te respondo el tiro te respondo el tiro stake World Mobile Token abres un bolt te van a dar 24 palabras que eso corresponde a un set de llaves tú vas a tomar tu dirección pública de la billetera de Cardano donde tienes los World Mobile Token y los va a dejar esa dirección pegada en el bolt gracias a este sistema del bolt se va a crear una billetera que se va a conectar con el saldo de WMT que tengas tú y te va a dar un 8% anual con pagos mensuales si tú mueves los fondos pierdes el pago entonces eso te da un 8% y el NFT de Maze ojo ojo mi perro desde mi día creo que hasta el 15 de septiembre está la oportunidad para que todas las personas que decidieron sumarse al carro de Maze y comprar el NFT puedan cambiarlo por sus tokens pero hay una segunda oportunidad pueden extender el tiempo de holdeo del NFT y con eso aumentar un porcentaje del retorno lo pueden hacer entre 6 meses a 1 año obviamente existen sus diferencias y los invito a revisar en el twitter de Maze creo que ahí teníamos el enlace hermano perdón ya vamos a ir con los enlaces Rodríguez y lo reforzamos voy a terminar de leer las preguntas porque Cristian Jair dice muchas felicitaciones a ti muchas gracias Cristian y ese felicitaciones por ese logra de los mil bloques no es poca cosa no para nada un montón Federico Bale ¿cómo estás amigo? un abrazo un abrazo grande al Azule también que nos deja el like número 21 muchas gracias amiga Lunático Leas tarde pero seguro felicidades por los mil bloques muchas gracias cada vez las recompensas más jugosas si hemos tenido buenos buenos epochs el último tiempo así que repartiendo recompensas como locos y amigos felicitaciones por esos 250 episodios full disciplina gracias maestro Alex Javier Rueño ahí nos comenta dice mi percepción es que BTC es más especulativo que ADA porque Cardano lo veo como una red que finalmente como medio de pago como una red descentralizada donde no somos esclados del sistema una interesante reflexión ahí nos deja Javier de UF sistemas perdón de soft sistemas hola maestros acá con el mate siguiéndole si hoy día también vamos a hacer un saludo con mate quise cambiar un poco el café haciendo sonar el mate dicen que es de buena suerte Franco Masi buenas tardes muchachos saludo al cardumen cuando quieran les contamos más sobre Edimburger y Rare estuvimos hablando bastante con Charles si tenemos pendiente esa conversación ya le vamos a poner fecha ahí para conversar y contarle a la audiencia que sucedió ahí en Edimburgo Carnada Carnada la revista nos dice Diego otro proyecto apoyar Adashus ¿cómo estás? siempre presente nunca ausente excelente amigo un abrazo Adashus tenemos que apoyar a los proyectos de la comunidad hispana efectivamente hola amigo desde Individuo Digital nos dice Liam acabo de votar por sus propuestas en Catalyst muchas gracias amigo felicitaciones Cardano está creciendo en silencio y se nota mucho eso lo comenta Franco saludos Bianca ¿cómo estás amiga? bienvenida Charles quiere hacer la constitución la constitutional convention con 100 países está interesante el desafío de gobernanza de la red Rodrigo gracias totales por esas buenas y claras respuestas nos dice Adashus Javier nos vuelve a comentar dice bien la respuesta a Edus Montes toda crítica se valora pero los cambios se hacen paso a paso cada uno aporta con su granito de arena además déjame decirte algo con Queterio Mago un teléfono celular ¿de qué te sirve hermano llamar si hoy día te sale 10 dólares mañana 50 te he pasado 100 o sea ¿cómo lo voy a hacer funcionar así no sé dime tú aparte que Ethereum tiene un grave problema que se está metiendo en el barro creo yo eso es algo ya no nos vamos a entrar hoy día en un capítulo porque da para harto tiene que ver con toda esa narrativa que le dimos más vueltas la semana pasada o sea el martes pero creo que la independencia en la blockchain a largo plazo va a ser elementos de resistencia y de resiliencia también a la red hermano mira voy a agarrar el micrófono para decirte esto Ethereum pasó de Proof of Work a Proof of Stake dejando tirado a miles de mineros y concentrando su poder de stake en poco agente con requisitos que son altamente privativos de cualquier persona que quisiese entrar y participar con un no lo compró JP Morgan y poco a poco cambió ahora que hablan que Bitcoin y BlackRock se está metiendo la mano ahí ustedes se acuerdan lo que leímos en la noticia BlackRock podría forzar perfectamente si es el dueño de un porcentaje no menor un hard fork y no tan solo desde el software sino desde el hardware así que eso no más mi perro mientras tanto pagos cada cinco días mira que bueno lo mencionaste cuando yo te hablaba al principio de contar un poco esa historia también quería constar un poco la historia de cómo uno llega a este lugar a este pool y que hoy día celebra estos mil bloques porque yo tengo ese recuerdo de descubrir Bitcoin y bueno una historia que he contado varias veces estaba en un proceso de investigación y de búsqueda para otro proyecto y Bitcoin se me aparece así como una como una revelación por decirlo de alguna manera y a través de Bitcoin ya uno se mete en la cueva del conejo como dice la alegoría y empieza a estudiar y ahí aparece Cardano en ese proceso también con con todo lo que significa poder imaginarse lo que uno tenía como sensación de posibilidad como cómo arreglamos esto cómo usamos la tecnología para arreglar este entuerto que tenemos como sociedad y Cardano aparece como esta primero promesa pero después uno va viendo cómo se construye esa promesa y ahí respondiendo también al amigo que nos decía más arriba respecto al alcance y uno decide involucrarse porque cuando uno conoce Bitcoin yo lo conocí no sé 2016 2017 2017 2018 en realidad uno lo conoce y dice ya llegué tarde para minar o sea uno de país tercer mundista con un trabajo común y corriente una capacidad de ahorro pequeña digamos conocimiento técnico en la media te interesa y dice que interesante sería minar Bitcoin y te demoráis tres meses en estudiar y darte cuenta que ya llegaste tarde con tus condiciones en ese momento y uno dice bueno ya no puedo participar como un minero que era algo que genera mucho interés porque uno dice ok si vamos a generar redes descentralizadas yo no quiero ser una sanguijuela quiero ser un parte un peer quiero ser una persona que está involucrada en ese grupo de personas recuerdo alguna vez haber conversado con un amigo que estaba fuera del espacio cripto y claro como que tenía esa idea del trader de entrar sacar beneficio y salir y hacer un trabajo muy individual de la inversión y que a mí no me resonaba me resonaba mucho más en meter las patas al barro hacer la inversión pero trabajar para que esa inversión crezca y uno asume un desafío pequeño dentro de una red que como decía ahí Javier es un granito de arena en una red gigante que crece con el afán también de uno valorizar esa inversión que tenemos en nada y eso significa haber asumido el compromiso del podcast del ser embajador de poder participar en la educación en prestar soporte técnico en generar contenido hoy día veía Rodri que se cumple un año exacto desde que emprendimos ese viaje en Argentina que también creo que fue bastante importante para nosotros como equipo a conocer a otros equipos que están trabajando allá haber hecho ese desafío que también nos nos concedió en el trabajo hicimos un producto que cada vez va viendo la luz de a poquito y creo que es un producto que representa el trabajo de una comunidad hermano fue como un reality show después de dos años de salir y vernos por internet nos conocimos de verdad y nos fuimos de viaje juntos atravesando la pampa escuchando música nos estuvo bueno celebramos el año también de ese viaje y en esa historia volviendo rebobinando después de ese flash forward de la historia uno conoce cardano y en cardano uno hace el mismo ejercicio me interesa participar yo monté un par de nodos trabajé un rato con Ravencoin hice ahí un experimento de minado con Ravencoin y me involucré un poco con Tezos un poco con Silica con OKCash con Harmony también tanto como operador de infraestructura como de elegante como que estaba tanteando cuáles eran las posibilidades y cardano se presenta como una de ellas y rápidamente obviamente se gana nuestro corazón porque funciona bien simplemente no es una cosa de capricho sino que uno empieza a involucrarse ya teniendo la comparación con lo otro y dice chuta acá hay cosas que funcionan hay un montón de camino por recorrer pero hay cosas que funcionan y está al alcance de personas como nosotros y ahí lo que contaba Rodri después de esta sinergia parte de la entropía de la vida que nos pone juntos en un chat y empezamos a conversar y generamos la alianza que hoy día está transformada en el pool chill y entonces ese nivel de transformación que tiene la tecnología claro para cambiar el mundo se necesita un montón de trabajo más pero ya si es capaz de ir cambiando pequeñas cosas dentro del mundo en el que está actuando significa que el camino al menos es el correcto así que eso ya Rodri vamos a compartir pantalla porque hoy día hemos hecho mucha filosofía mucha celebración para compartir primero el gráfico cortito estamos en este momento el precio de cardano dólar en 0.254 precio triste después de ese día que parecía que habíamos dejado ahí esta zona bajo los 0.3 seguimos con velas rojas ya hemos dicho el gráfico a mí no me parece nada nada de auspicioso para los próximos días seguimos por debajo de esa media que la rebota fuerte la de 21 días y la pendiente está bastante clarita aquí en descenso así que vamos a estar monitoreando qué pasa si es que llega a los 0.24 y de ahí a lo mejor tiene camino a revisitar los mínimos de los 0.22 Rodrigo vela de tres meses por favor sensei como me quiere hermano tal cual como decía el SEA 0.22 0.14 0.10 sería la resistencia y los precios que no hemos visto desde el año 2021 si no me equivoco fue la última vez que estuvimos en esos precios si llegase a pasar bueno es triste para quienes tenemos que comprar el pan con cardano pero como ustedes en su casa no compran el pan con cardano los invito a todos a considerar que en cada oportunidad un poquito que puedan hacerse parte del protocolo puede ser una oportunidad de generación de bienes generacionales de dinero life changing money y como bueno en un minuto inscribir un pool de cardano costaba 1500 dólares hoy día 500 es super alcanzable entonces nada acumula no especula acumula no especula porque porque las noticias nos van a seguir armando toda esta narrativa que venimos arrastrando y que igual comentamos y se las informamos a ustedes para tener todo el panorama porque la SEC retrasa la decisión sobre 6 solicitudes de ETF de Bitcoin en el contado nos dice Cointelegraph la SEC ha retrasado su decisión sobre las solicitudes de fondos cotizados en la bolsa de Bitcoin de Winsome Tree Invesco Galaxy Valkyrie Van Haig Fidelity en los próximos plazos fijados por octubre mira aquí nos aparece el de BlackRock no sé si tiene otro nombre creo que no por lo menos no los que están mencionados acá y ya lo decíamos el día que la vela estaba verde y había mucha euforia nosotros pusimos los paños fríos avisando que no había pasado nada con los ETF sino que era solamente parte del rumor de un extracto de una notificación que había hecho la corte y hoy día la noticia se vuelve a balancear de hecho el precio respondió el precio de Bitcoin rápidamente estamos en los mismos niveles que estábamos previo a la super noticia que nosotros usamos el clickbait hoy día lo puse ahí en el título firmar blockchain no es clickbait porque nosotros ahí es trabajo puro y duro nomás sin tanto alarde hoy día vamos a hacer ese ejercicio sin ningún tipo de clickbait vamos a construir este episodio aunque nos molesten porque son solo 16 personas que se conectan pero sabemos que el cardumen ese mensaje le va a llegar y van a decir vamos a motivar este capítulo para que llegue a más personas así que pónganle ahí su like y compártanlo en sus redes Rodri ¿qué más quieres comentarme de esta noticia? voy a partir con una canción ¿podrá ser que pelado Gensler en vez de darle favoritismo a Blackrock o algún otro inversor esté planteando una fecha en la cual va a abrir todos los ETFs y le va a dar la oportunidad al mercado que decida con quién se queda? véalo en el próximo episodio de descentralización total piense que esto nosotros conversamos Rodri tú te avisaste hace no sé cuánto rato que le hayáis dicho sí pero esto es la punta del iceberg hay tanta cosa que pasa por detrás y por debajo en el barrio del blockchain como esta noticia que nos dice que la jueza del caso de Uniswap que es este exchange descentralizado en Ethereum califica a Ether como una mercancía es decir en inglés commodity en la orden de desestimación la jueza Catherine Polk Fahila del Tribunal del Distrito de los Estados Unidos también está a cargo del caso de la SEC contra el exchange de criptomonedas Coinbase Rodri básicamente un resumen corto preciso y conciso en realidad meh la jueza que obviamente no es la última palabra y que no es la jueza Polo por si acaso que no es la jueza Polo por si acaso la jueza Polo básicamente si alguien con malas intenciones sube un token a una plataforma de contrato inteligente que permite el intercambio entre usuarios como lo es Uniswap o Uniswap no el contrato inteligente o los creadores de ese software no son delincuentes a ver ahora como traducimos esto un ejemplo de la vida real y súper útil imagínate te compraste un auto Ford y un día te tomaste unos tragos de más y decidiste asaltar un banco las noticias no le van a decir Ford asalta un banco entonces qué bueno que podamos hacer estas diferencias para destruir esta narrativa así que gente en su casa porque esto nos interesa porque Cardano como plataforma de contratos inteligente alberga servicios muy similares ahora como nosotros tenemos esta herramienta que se llama el índice de Impurgo que todavía nos termina de construir donde se mide la descentralización en algún minuto vamos a poder decir hey realmente nuestra plataforma no es un security es un commodity y nuestros contratos inteligentes tal cual como nuestra infraestructura está centralizada en la red entonces salí para allá y no molestes anda para allá y bueno tenemos noticias sobre el proyecto de Maze que ya Rodrigo hacía el spoiler anteriormente cuéntanos Rodrigo cómo va a empezar a funcionar este incentivo por hacer holding de Maze atención que llega la pelota llega el balón en la mitad de cancha y viene el delantero y se adelanta y bueno desde el día de hoy hasta el 15 de septiembre a las 19 horas hora UTC todas las personas que han participado dentro de lo que es la red de Friends and Family los Early Adopters o las personas que compraron los NFT básicamente todas las personas que han participado del ecosistema de Maze van a poder hacer un claim en el link que les está mostrando el SEBA que es .claim .maze.io si claim.maze.io slash claims le voy a poner de todas maneras en el chat que es más fácil hagan clic directamente o lo guarden lo voy a poner en pantalla para los que quieran copiarlo ya entonces ahí ustedes pueden elegir si retirar su recompensa y obviamente porque no lo saben se lo voy a explicar no la reciben al tiro sino que la recibirían el día 28 de septiembre pero si tienen paciencia y deciden aguantarse un tiempo más con el token pueden extender la cantidad de tiempo en dos alternativas que le ofrece el equipo de Maze uno es con un plazo de 6 meses voy a volver al Twitter hermano para cortarme la cifra y creo que equivale al 40% del API y un año al 75% yo no sé lo que voy a hacer simplemente estoy contento de ver que ante todo lo que es Blue Sheep Option Flows y todos los competidores Maze ya está sacando su producto adelante mientras el resto mucho podcast mucho aquí mucho allá saludo al hermano y el equipo de Maze adelante seguir construyendo y quienes están construyendo también son todos aquellos que están postulando a financiamiento en Proyecto Catalyst comenzaron las votaciones Rodrigo a partir de hoy día ya pueden aquellos que hicieron el registro de sus billeteras que siguieron el tutorial del canal Individuo Digital registraron su QR guardaron su PIN que les dijimos muchísimo que no se les vaya a perder el PIN que no se les pierda el QR si no los perdiste y tienes todavía tu QR y tu PIN tienes más de 500 ADA ya deberías tener en tu aplicación móvil que es la aplicación de Catalyst Voting el Voting Power disponible para poder participar en esta votación y vamos a tener 13 días hasta el 14 hasta el 14 si no me equivoco de agosto para votar yo el fin de semana si tengo una ventana voy a subir un tutorial de septiembre perdón 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 tienen que actualizar también la aplicación de Catalyst Voting que si es que la instalaron hace más de una semana y algo hay que actualizarla para que les pueda funcionar escanean su QR ponen su PIN y empiezan a elegir propuestas Rodri tú querías contarme algo o voy directamente a las propuestas hagamos un ejercicio dime una propuesta tú y después yo te digo una propuesta yo una y una perdón perdón quería mostrarle la aplicación ahí está no se ve aleja un poco el teléfono mi perro pero está muy lejos la tecnología pero no no la agarras bueno ya el fin de semana como les digo cuando me dé un minutito una ventana para armar el setup y hacer el trabajo del tutorial van a tenerlo en el paso a paso pero de todas maneras es bastante simple y me decías que fuéramos una propuesta cada uno sí antes de eso en la plataforma en la aplicación al costado izquierdo hay un botón que se llama Proposals ahí ustedes hacen click y pueden poner el nombre de las propuestas que ustedes quieren votar tienen dos alternativas dedo verde que es positivo dedo rojo para el resto no para nosotros y después van a poner en el medio hay un botón y en ese ustedes van a confirmar que estén todas las propuestas que ustedes decidieron votar y le ponen submit your vote y eso una vez lo que se puede hacer así que pon atención no te olvides de la propuesta que hizo Sebastián descentralizando el market making también hizo una propuesta que si ustedes en realidad nos quieren ver en Netflix si ustedes en realidad piensan que hay un potencial acá para que para que en sus países tanto como en el mío deje de ver televisión de mierda y podamos tener algo interesante ayúdenos a firmar este documental y terminarlo de editar hay mucho trabajo de por medio y queda mucho más por hacer la propuesta se llama Documentary We Are Changing The World Cardano Developers Stories pueden buscar con ese nombre o con alguna de las palabras con los keywords dentro de la aplicación y le ponen el voto dedito hacia arriba van seleccionando todas las propuestas y después de que han puesto sus deditos hacia arriba y hacia abajo de todas las propuestas que les interesan van al botón que dice Cast My Votes y con eso ya envían los votos a la cadena lo pueden hacer una sola vez me quedó la duda Rodri si uno lo hace después puede reescribir esa votación antes sí ahora no una vez y listo ya perfecto buena esa información y el otro proyecto es Building Bridges Between Cardano Universities and the Private Sector in Chile si ponen Chile van a poder identificar rápido esa propuesta hay un montón como les decíamos voy a hacer un listado y para los próximos podcasts ir entregando los nombres de proyectos que a mí me parecen importantes y relevantes hagamos un ping pong rápido a ver si podemos cubrir algunos yo voy a partir vamos a partir con nuestras amigas de Adalink que de hecho hoy día justo estaba viendo el video que subieron estuvieron participando en una feria tecnológica en Puerto Rico y visibilizando el ecosistema de Cardano eso me parece valorable además creo que la propuesta tiene un punto que es poder generar como un sistema de referidos para los pools lo hemos discutido creo que tiene muchas aristas todavía pero es un proyecto que me parece necesario y de miembros de la comunidad que están demostrando que quieren posicionarse como grandes creadores del ecosistema lo pueden encontrar Adalink y ahí está Affiliates Network TxPipe 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 gente en su casa TxPipe ha venido a conversar con nosotros cuando partió con Scroll y Obra que eran proyectos que son re buenos y en realidad siguen siendo muy buenos pero lo que está de moda ahora es Demeter lo que es la descentralización de la plataforma y como todos los negocios están utilizando la infraestructura o muchos negocios están utilizando la infraestructura de Demeter para montar sus negocios entonces nada y felicitaciones al equipo yo los estoy apoyando ¿qué más? mira aprovecho que me apareció aquí en pantalla Tokenalize The First Decentralized Virtual Capital in Cardano segunda fase hay otro proyecto también de la comunidad de habla hispana ese fue el tuyo ya me toca a mí ya entonces vamos a sit Cardano Timelines eso iba a partir yo con Adalink hermano me sentí que me quitaste la palabra de la boca perdón perdón ahí está Cardano Timelines no lo encuentro directamente como Cardano Timelines sí Timelines verdad Titi que loco este tema de los keywords aquí está eso mi perro entonces acuérdense de eso porque los keywords quizás no están tan refinados como a uno le gustaría pero si quieren encontrar Cardano Timelines tienen que buscar en el buscador C Timelines 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 sería en español C Timelines y aquí podemos ver el proyecto que se llama C Timelines Infographic Documenting and Promoting Cardano's History buenísimo también ¿qué más? Adatoms tenía proyecto inscrito adatoms para el fondo 10 creo que sí ¿cierto? sí viste si en los keywords están más o menos no hay que buscarse embajador por hermano tienes que hablar con la gerencia arreglen la sí ahí está acá está la del fondo pero es del fondo 8 esta no es la del fondo 10 esta parece que no tampoco bueno por eso abrimos déjenlo ahí en los comentarios el link de la propuesta así yo hago un listado y hacemos este trabajo próximo martes y viernes con todos los proyectos de las comunidades amigas también de la TAM seguramente hay varias propuestas la última tira unlocking potential making cardano the go to choice developers mira Christian esta es la propuesta de Christian poten si es que les interesa revisenla pongan atención y esta carnada también ay ya perdóname es que hay tanto para conversar hermano pero importante y aunque sea autorreferente perdónenme por ser lo mal educado gente en su casa si ustedes de verdad aprecian lo que nosotros hacemos y les interesa no te vendemos cursos no te nos referidos no queremos te ofrecemos siempre la buena onda y la buena voluntad y el servicio y con cariño y afecto esta es tu oportunidad si no te inscribiste en este minuto y no vas a votar déjame decirte que ya está bien somos personas que perdonamos pero te debo decirte nos fallaste ahora si para el próximo fondo el hackatón de cardano de Ava Solar también estaría interesante por supuesto por supuesto si no tengo el listado se nos van a ir mucho porque tenemos una comunidad gigante vos compadre entonces hay que ordenarse y darle espacio a que todos puedan mostrar también ahí su proyecto quienes quieran apurar si quieran votar hoy día pueden usar el tutorial que está en el canal de Individuo Digital para el fondo 9 que fue el fondo anterior mira ahí el pelo indica lo que nos demoramos entre el fondo 9 y el fondo 10 está ahí con el pelo cortito y unos años menos pero pueden usar ese tutorial ahí está el paso a paso es prácticamente lo mismo con el fondo 10 así que podrían usarlo como una referencia de todas maneras estén atentos al canal para para revisar nuevos tutoriales y aquí bueno quería comentarles cuál es el paso a paso pero creo que es bastante intuitivo Rodrigo oye volvemos al chat para ya empezar a despedir la transmisión de hoy si alguien tiene alguna pregunta o quieren que conversemos sobre algo que lo vayan escribiendo antes de que nos vayamos a descansar digan nomás no importa si no ganamos en esta oportunidad tampoco no vamos a dejar de construir el puesto en estas redes tiene un poco que ver con la prueba de mérito y a pesar de que para nosotros es suficiente o puede ser que se vea hay gente para que no no me importa no me interesó ni para entrar no me va a interesar para construir así que vamos a seguir adelante que no va a salir bien la película Dave Rock ¿qué tal cabros? ¿saben cómo funciona el stake de los LP que resultan de aportar liquidez en Mint? me imagino que serán Mint o no o Mint creo que es Mint Mint es de MintSwap pero hay unos toques que se llaman Mint y está Mint pero sería aportar liquidez en el exchange de MintSwap claro ¿voy yo o vas tú? pensé que ya iba a darle veamos tú ya bueno vamos en los exchanges centralizados en este caso el de MintSwap que me imagino que es el que te refieres cuando tú aportas liquidez provees dos tokens en una cantidad similar respecto al precio que tienen en ese día en la mitad de ADA y la mitad del otro token por ejemplo si quieres aportar liquidez de WorldMobile pones una cantidad de WorldMobile y pones el equivalente en ADA hoy día por ejemplo si tienes 5000 WorldMobile perdón 10.000 WorldMobile vas a tener que poner alrededor de 3.000 ADA pones eso y cuando tú pones eso como liquidez te entregan tokens LP que es lo que es LP Liquidity Provider es un token que es determina un porcentaje del pool donde tú lo pusiste y que te va a permitir generar recompensa esos son tokens de la red además esos tokens tú los puedes poner a hacer staking o farming que se llama depende de la plataforma y además ganar recompensas por esos LP en general en token min si no me equivoco no entregan token mint por aportar el token de liquidez en el farming ¿cómo funciona? es que tú vas a recibir las recompensas por los fees que se generan en el pool de liquidez es decir alguien que compra o vende world mobile ADA en el pool que tú pusiste esas comisiones se van a dividir en todos los que tienen LPs de ese pool y te van a llegar recompensas y además los LPs que tienes en el farming van a estar bloqueados entre comillas y te van a ir generando una rentabilidad que en el caso de min tiene rentabilidad en el token min y además en el token ADA y en algunos casos de algunos farming tienen recompensas en el propio token del que estás proveyendo en el caso world mobile recibirías world mobile que en algún momento recibías pero creo que ahora no solamente recibes ADA y min creo que así funciona no sé si lo expliqué bien si lo que es súper interesante de revisar es que esta fórmula de los liquidity provider es una es una fórmula que se repite mucho en la industria no en todos los ecosistemas pero tiene un problema no menor que se llama la permanent loss o la pérdida de la impermanente que como explica no sé si lo explico creo que sí sea pero tuve un desfase cuando se genera un cambio de precio muy grande entre ambos perdís plata digan lo que te digan perdís plata y la verdad hay unos happy así como que te pago 4000% a lo mejor no lo vaya a ver en los decks de Cardano pero sí en la red de Binance te diluyen mi perro no es lo más atractivo entonces puede ser que sea que tengan menos ceros por medio de los toques y que pienses tú que vas a tener más oportunidades de ser millenario entre más ceros no siempre es así Fernando Navarro pasé de verlos en iVox a verlos a YouTube esta es la primera vez que los veo live bueno Fernando bienvenido que gusto poder leerte también así que invitado a participar a través del chat muchas gracias por la información de calidad saludos desde Luxemburgo mira se nos suma un nuevo lugar ahí al mapa como dijiste tú Eduardo que nos preguntaba con 16 personas no sé dónde esta es la fiesta con 16 amigos de lugares súper diferentes del mundo es una fiesta es una fiesta pequeña pero de elite es la verdad es la fiesta que todos quieren estar pero nadie quiere ir a una fiesta con miles y miles de personas quiere ir a una fiesta que tenga el número justo como que haya una cierta intimidad de gente cool y bueno en este caso somos puros nerds pero la fiesta igual va a estar entretenida Cristi cómo estás bienvenido buenas tardes qué proyecto recomiendan para Catalyst Martín bueno ahí dejamos algunos ojalá que te pueda servir esa esa recomendación a ver Diego ¿de qué sirve retirar ya Maze si no está listado ningún DEX? ah bueno esto se llama unir los puntos si te lo entregan el 28 de septiembre adivina qué pasa antes probablemente salgan los DEX Cristian Jair dejo aquí una propuesta para Catalyst Unlocking Potential Making Cardano The Go To Choice for Developers ahí está ahí está el nombre vayan a buscarla con ese nombre cuando quieran votar hay una propuesta de la comunidad también saludos Edwin bienvenido yo busqué por individuo digital gracias ahí pueden buscar por individuo digital las propuestas nuestras Federico Bale Corazones Bruno me refrescan ¿en qué anda Genius Jill? ¿ya funciona? ¿cumplió plazos? Genius Jill todavía no tiene una herramienta viable no tiene un mínimo viable no ha cumplido los plazos con todo el cariño que le tengo al equipo han seguido trabajando sobre todo en el desarrollo como tras bambalina de generar una buena filosofía para la implementación de los contratos inteligentes está ahí latente como se dice hay algo que se llaman los Best Team Schedule o lo cuando te liberas la plata por trabajar en un proyecto o por ser inversor en grandes cantidades si tú miras el gráfico Genius Jill le quedan por hacer una liberación de fondos por así decirlo y eso ha hecho y ha empujado el precio pero la gente los compra o lo recibe y los vende automáticamente entonces como que el precio así como mi perro como que y los Gen X también que son los otros del Genius ah mira que mira que el escabullo iba a ahorrar todo ah bueno ahí está la criptoría gracias amigos que difícil no ilusionarse con el proceso del fondo les deseamos lo mejor muchas gracias y bueno ya mencionamos el proyecto de la criptoría Adalink vayan ahí a apoyar ese proyecto mira respecto a lo del fondo que bueno que lo pusiste en esos términos que difícil no ilusionarse en este proceso del fondo el tema de los fondos de financiamiento va a ser siempre un un tema complejo para cualquier emprendedor y no estamos hablando de Catalyst en este caso sino que del proceso de fondear proyectos de darle motor de partida a ideas que uno tiene y que cree que deben desarrollarse sobre todo cuando hay presupuestos disponibles a repartir con Rodrigo ya creo que lo hemos conversado tenemos experiencia en postulación a fondos fuera de este mundo de cripto en mi caso fondos de cultura fondos de investigación fondos regionales fondos de organizaciones de interés público he tenido la posibilidad de entender cómo funciona cada uno de los fondos si bien en las instituciones en que hay una cierta seriedad en que las estructuras se han ido puliendo para que el sistema de financiamiento sea lo más ecuánime posible y que efectivamente busque entregar el dinero a aquellas propuestas que tienen mejor relación de KPI que tienen mejor formulación que tienen mejor impacto no siempre es así siempre hay un factor más chico más grande de aleatoriedad de suerte de teoría de juegos y sobre todo hoy que empezamos a implementar una realidad que es poco común que es el voto abierto o sea cualquier persona que tenga ADA hoy en día puede votar por todo este fondo de financiamiento si bien hay un equipo de revisores de los cuales participamos en esta ronda junto a Rodrigo para orientar a la comunidad qué propuestas están mejor diseñadas qué propuestas tienen mejor nota tienen mejor prospección al final el que vota el que tiene los ADA es independiente de esa votación entonces el hecho de que haya esta aleatoriedad es una elección constante primero de resiliencia porque la gran mayoría de las veces que uno postula a fondo al menos esa es mi experiencia y a lo mejor soy muy malo postulando fondo que es una posibilidad real la mayoría de las veces que uno postula a fondo no lo gana y en el caso nuestro en Cardano también ha sido esa la tónica nosotros ya hemos postulado varios proyectos en varias ocasiones todavía no lo hemos ganado si bien sabemos que tenemos una comunidad grande que tenemos harta atracción dentro de Cardano también sabemos que nuestro público es del lado latinoamericano en donde es más difícil juntar ADA entonces a veces tenemos muchos votos que tienen poco ajada detrás independiente de eso vamos a seguir empujando y buscando esa confianza de la comunidad a lo mejor de otros lugares del mundo pero también es tomar la ilusión como una motivante suficiente para trabajar pero también cuidar la frustración en el caso de que ese fondo no caiga porque muchas veces hay propuestas que por no ganar un fondo la primera o la segunda terminan desinflándose y uno dice bueno ok aquí no sigo remando y es completamente válido también uno tiene que saber cuándo retirarse cuando la propuesta generalmente dice bueno si no la gané no es por mala suerte sino que a veces la propuesta le falta pulirse o a lo mejor hay una propuesta mejor y uno cambia de interés entonces el llamado es a usar la ilusión como motor pero tampoco a sobre ilusionarse porque si sale fantástico hay que trabajar y si no sale fantástico hay que trabajar no hay no hay otro camino posible si te toca trabajar en el proyecto que te lo financian mejor aún pero si no vas a tener que seguir buscando cómo financiar tus emprendimientos ya sea con Catalyst o no pero dicho eso ojalá que ganemos todos los proyectos que estamos hablando así que a empujar con el voto Rodri seguimos entonces y nos acaba de poner a taladriar hermano fui a reclamar y no sé si ya no importa si ya estamos terminando ya vamos una hora y cuarto vamos a leer los últimos comentarios de Diego que nos saluda de France de France gente de todo el mundo conectada a este cardumen internacional crocante mira nos deja ahí una propina muchas gracias crocante no es necesario pero se agradece de todas maneras ahí para comprar cafecito los token indie en steak solo dan a pregunta crocante 32 no hay pagos cada epoch en el token indie pero para activar los pagos aparte de hacer steak tienes que votar en las propuestas de gobernanza nosotros regresamos a la nueva interfaz de Indigo ¿cierto? ya en la interfaz al costado izquierdo ahí están mis vecinos de nuevo mira lo voy a hacer yo a ver si lo puedo hacer porque creo que tengo la página abierta aquí no mentira no la tengo abierta ya queda pendiente ahí o puedes ir a ver el capítulo un poquito más atrás para revisar eso Indigo Prótico al costado izquierdo tab gobernanza está steak indie ahí la hace steak y está el otro Crypto Mundo y Sentido Común muchas felicidades por los mil bloques y por muchos más like número 47 gracias amigo saludos a Critzi a Diego a la criptoría Bruno Federico Bale Javier Rubeño Edwin Bravo Cristian Jair Diego todos los que se conectaron este grupo gigante de personas llamado El Cardumen molesta que él le moleste somos pocos pero locos dicen por ahí Rodrigo un placer siempre por compartir esta semana nuevamente en El Mundo Cripto nos vemos el martes porque aunque ya un mil bloque hay que seguir firmando bloque y vamos a seguir por otros mil malos un gran abrazo amigo felicitaciones también por esos logros a descansar y nos vemos en la próxima tin tin